Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Seguimos abriendo puertas y en esta ocasión nos venimos hasta el bar de Copa Chiri Dentro del Hotel Agaró Chipiona Y para que nos cuenten las maravillas de este bar de Copas abierto a todos los públicos Contamos hoy con la presencia de Juan Vicente, su director Y nada, vamos a ver las maravillas que nos ofrece el Chiri Pues buenas tardes Irene ante todo Y comentar que este año hemos inaugurado este establecimiento Un bar de Copas Que viene a complementar un poco la oferta que tenemos de ocio De lo que es aquí en el Paseo Costa de la Luz Que tenemos varios establecimientos dedicados al segmento de Copa de Nocturno Con esto lo que pretendemos un poco también es que Chipiona cuente Con una base para que venga el público externo Público al igual que por ejemplo Sanlúcar Pues ellos ofrecen la oferta gastronómica Que reciben muchos clientes de la parte de Sevilla Del pueblo de alrededores Pues estamos intentando Nosotros hemos aportado aquí con este establecimiento Un grano para crear como una zona de ocio nocturno Es un local muy moderno Donde ofrecemos todo tipo de bebidas Desde cócteles como estamos viendo aquí O un clásico como es el Gin Tony Y una decoración pues diferente un poco a lo que contamos aquí en Chipiona Es una decoración que la han realizado Los decoradores del Hard Rock Café de Madrid Y Hard Rock Café de Barcelona Bueno nosotros más que nada estamos abiertos en horas nocturnas Desde 8 hasta un poco la madrugada Y estamos ofreciendo también conciertos todos los fines de semana Como te he comentado antes Para que Chipiona tenga un sitio que cuando la gente venga a Chipiona O incluso de fuera porque le estamos dando un poco de cobertura publicitaria En otras localidades Diga oye vamos a Chipiona que allí hay ambiente por la noche Que podemos ir a varios establecimientos No solamente que va a uno Y se toma uno un par de copas y dice bueno y ahora que hago Pues no hacer como digamos una ruta Esto es una cosa que bueno se ha comprobado en varios sitios que funciona Estamos desde bueno lo más famoso en España que se hizo fue la ruta del Bacalao en Valencia Que eran muchas discotecas y al final todos llenaban Y iban gente desde Madrid, desde País Vasco o desde muchos sitios Pues un poco lo que nosotros hemos estado intentando hacer Lo que es el concepto del Chirie nos has comentado Pues eso es crear una amplia oferta en este Paseo Costa de la Luz Y también complementamos porque tenemos claro que es un bar abierto a todos los públicos Y complementamos también lo que son los otros servicios de lotero O sea podemos venir a cenar Claro claro, nosotros bueno pues tenemos nuestro gastrobar que está justamente encima Que como sabes pues ya está un poco consolidado Tiene una amplia carta Hemos apostado por unos precios acordes a la zona Unos precios que sean para todos los públicos No queremos decir, no, no, esto es algo para, no, no, nosotros vamos con todos los públicos Incluso bueno pues ofrecemos tapas, medias raciones Y bueno pues si viene uno a cenar por ejemplo Y después tiene ganas de cenar un baile Pues tenemos aquí justamente debajo pues esta opción Perfecto para seguir digamos lo que es la velada Sí claro, la velada que bueno tenemos otros servicios pero son más exclusivos de clientes Porque están en zonas y tal Pero que viene muy bien En cuanto a lo que son para que todos aquellos que nos ven y quieran acercarse Reprobar esa carta tan especial que tenéis dentro del gastrobar ¿Tienen que reservar? ¿Tienen que...? ¿O simplemente subimos las escaleras del peso marítimo? Hombre, las escaleras siempre están abiertas para todo el que quiera venir Yo aconsejo un poco claro Un fin de semana pues si reservas Cuando llegues pues tendrás tus cubiertos preparados y tu mesa preparada Los fines de semana estamos teniendo bastante asistencia de público Entonces pues sin reservas ¿Tienes la seguridad? Vas a tener la seguridad de que te vamos a atender al momento Y en cuanto volviendo al Chiri Que digamos que es la nota de color que queremos presentar hoy en esta abriendo puerta Tenemos distintas zonas ¿verdad? Dentro del Chiri porque tenemos tanto interior como fuera Sí, el Chiri tenemos aquí que es la parte digamos interior Pues que es muy moderna Donde tenemos equipo de música Lo último que hay, el sonido es perfecto Y después tenemos una terraza que está justamente aquí en el Paseo Marítimo Donde también se puede disfrutar de las bebidas o de charlas De charlas y tal para las personas que quizás quieran estar un poco más tranquilas O no quieran estar escuchando música Entonces pues digamos esto es un núcleo que va justo pegado a Gastrobar Que también tiene una parte de terraza De justamente en el Paseo Marítimo Va todo un poco unido O sea es una oferta completa Digamos para aquella persona que se aloja en el hotel Tiene lo que es el alojamiento, el restaurante y la zona de copa Y para que el que venga de fuera pues puede cenar Puede disfrutar igualmente de estos servicios que tenemos El cliente del hotel Hay clientes que me dicen Macho ¿no queréis que salgamos de aquí? A nosotros nos encanta que salgáis de ahí y que veáis Chipiona Porque Chipiona la verdad es un pueblo que es muy entrañable Yo vengo de una zona de que es Torremolinos Y Torremolinos ya perdió su esencia de pueblo español, costero Que aparte de que aquí huele a mar de verdad Huele mucho a mar Pues eso Chipiona lo sigue conservando en su grado máximo Yo creo que incluso comparado con otras poblaciones costeras de aquí Que ya lo han perdido Uno va a Chiclana y es un poco más o a Conil Y se ve un poco más saturado por ese ambiente ya internacional Donde la oferta aquí no aquí todavía seguimos Y tenemos nuestra identidad Aunque yo no sé de aquí, sé de un pueblo cercano Pero siempre me he sentido un poco ligado aquí Yo he venido aquí con 17 años Y la verdad pues me encanta Chipiona Yo, ha habido momentos en que Digo me voy ahí a otra zona Porque yo he estado por muchos sitios Porque me he dedicado siempre al turismo Pero la verdad que me gustaría seguir viviendo aquí Porque es un pueblo muy bonito, muy entrañable Se come maravillosamente Se bebe muy bien Y estoy muy contento aquí Y trasladamos a nuestros clientes Cuando vienen al hotel y les decimos No, coja a Chichipiona Porque Chichipiona es muy bonito Y ahí nosotros Tenemos muy buena oferta gastronómica Pero igual hay compañeros que también la tienen aquí Y me gusta que nuestros clientes Vengan aquí y disfruten también de eso Esto no es, nuestro hotel no es un resort Donde uno va y 24 horas allí metido No, no, nosotros estamos enclavados en todo el centro del paseo Costa de la Luz O sea, nos gusta que nuestro cliente venga por el hotel Y por Chichipiona A disfrutar de los servicios Perfecto Y en cuanto a lo que es el Shiri ¿Tenemos un horario a partir del cual podemos venir? Para todos aquellos que quieran Sí, ahora mismo tenemos en estos momentos Estamos abriendo desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la mañana Y estamos ofreciendo los fines de semana conciertos a las 12 Lo mismo que estamos ofreciendo conciertos También estamos ofreciendo algunos monólogos De gente del Carnaval de Cádiz De Chichipotero, muy afamados Que la verdad yo el otro día vine con mi hijo Y pasamos un rato muy bueno Porque vine porque le tenía que entregar al compañero Unas tarjetas Y los vi Y al final me quedé Enganchado Me quedé aquí hasta las 2 de la mañana Y al día siguiente tenía que levantarme temprano Pero me enganchó lo del monólogo Los chistes Mi hijo también, mi hijo tiene 16 años Y también le gustó muchísimo ¿Os quedasteis aquí? Sí, nos quedamos aquí Pues Juan Vicente, creo que lo que nos toca es invitar a la gente Decirle por qué tienen que pasar este verano Pues como tú bien has dicho Por este Paseo Costa de la Luz Y hacer una parada en el Chiri Pues sí, pues yo le invito a todos los chipioneros Y a los chipioneros A que vengan y disfruten de una muy buena música Aquí en el Chiri De unos muy buenos servicios De, bueno pues De nuestras actuaciones Los fines de semana Y incluso a diario Ahora que viene un poco la época de chival Y disfrutamos de algunos días Pues a diario tenemos también Unas ofertas de Unas promociones De bebidas Muy Que la verdad Suena un poco a A lo que se hace Digamos a los Giri En Ibiza y eso Pero bueno Nosotros La gente le viene bien La gente le viene bien Y para el bolsillo mejor Si te puede tomar dos cervezas Por el precio de uno Bienvenido sea Pues Vicente Muchas gracias Por abrirnos la puerta del Chiri Nosotros la abrimos de esta manera A todo el público Porque el Chiri Pues como hemos comentado Desde el principio Es para clientes del hotel Y para todo aquel público Que quiera tomarse Una copa A gusto En un sitio De diseño Y que mejor que aquí Junto Dentro del hotel Agaró Chipiona Pues muchas gracias Irene A ti y a todo tu equipo Y nada Aquí estamos con las puertas abiertas Ahí estamos Chau Chau